Música Amigos y amigas como están? Mi nombre es Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y nuevamente nos volvemos a encontrar, esta vez para mostrarles la pulpería que se encuentra en la localidad de Villa Iris, partido de Puam, provincia de Buenos Aires, República Argentina Recorrimos el local y entrevistamos a Gustavo Carosio, su propietario el cual nos contó sobre sus comienzos al frente de este lugar tan pintoresco y sus proyectos a futuro Entrar a la pulpería de Villa Iris es como transportarse al pasado por la cantidad de objetos de diversas épocas que contiene, teniendo cada uno de ellos una historia por contar Ahora si comenzamos con la nota y las imágenes de la pulpería Música 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 Amigos y amigas como están? Me llamo Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora hoy en Villa Iris con nuestro amigo Gustavo Carosio que tiene un comercio que se llama La Pulpería que es una pulpería realmente y bueno el año pasado estuvimos hablando con él y bueno no habíamos podido filmar este año vinimos con la cámara y ahora bueno le vamos a ir preguntando cosas de este comercio que realmente nos encantó por todas las antigüedades que tiene así que bueno Gustavo como estas? bien bien gracias, gracias por venir, por tomarte el tiempo de darte una vueltita contame más o menos cuando arrancaste, en que momento, como te surgió la idea de empezar con este negocio bueno esto se arrancó hace 5 años, es nuevito, fue un proyecto de familia, yo soy de Buenos Aires, me crié en este pueblo pero hacía muchos años que estaba en Buenos Aires y decidimos con la familia venirnos y bueno hacer algo diferente es un ambiente que siempre me gustó, me he criado en boliches, mi padre, mi abuelo me llevan un boliche emblemático de Buenos Aires a esos cafetines tipo bares donde encontrás el pintor, el poeta, el borrachito como se dice todos los personajes, todos los personajes, así que era algo que lo tenía pendiente si bien he trabajado en boliches ya de más grandecito, no eran propios y bueno si bien he trabajado en boliches ya de más grande, así que el viento 1,5 millones de pesos y el romero, los huevos ya de más grande, entonces ya que tengo pocaecito, a menos cuidado ¿En qué año comenzaste específicamente? Y hace cinco años, en el 17. No, perdón, perdón, perdón. En el 19. ¿Te costó ir obteniendo todas estas antigüedades, cuadros, objetos antiguos? Bueno, mirá, se abrió de una manera muy humilde. Esto era un edificio que estaba casi destruido, los techos, las paredes. Y se fue arreglando, se tardó un tiempo, lo que es el patio y todo eso. Y fui con pocas cosas que eran las que yo tenía, antigüedades. Y bueno, después los mismos clientes fueron agregando cosas que me traían de todos lados, un poquito. Fui negociando otras, cosas de otro pueblo. Siempre me interesó cosas de este pueblo por un tema de identidad y de la zona, que tengan historias. La gente lo ha tomado como una referencia, porque yo soy de Punta Alta y publiqué unas fotos cuando vinimos hace un año, un año y medio, dos atrás, y realmente preguntaba mucho, porque hay mucha gente que hace los circuitos de pulperías, estaciones, pueblos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos la suerte de que cuando viene alguien que no es del pueblo y se entera, o alguien que hace mucho que no está en el pueblo, viene a visitarnos. El tema que yo no doy comida, siempre los circuitos que vos nombrás son lugares donde se da almorzar, se da de cenar. Esto es más para la gente del pueblo. Si bien me gusta que venga gente de afuera, es para la gente del pueblo. Acá somos todos amigos, la clientela es toda amiga. Realmente, bueno, uno mira las paredes, y realmente es como un viaje del pasado, te digo, hay cosas de campo, cosas de ciudad, publicidad. Y bueno, como te decía, por ahí es tanta la cantidad que me imagino que ha sido costoso o problemático conseguir todas estas cosas. Costoso no, porque muchos me han regalado y otras hago cambalache. Se cambia por todo, esto es al trueque. Y después, no, la gente se va identificando y ella misma, vos sabés que tengo esto, vos sabés que encontré aquello. Y te van trayendo. O esto era mi abuelo, quiero que esté acá. Como un museo. Uno de los muchachos que está acá presente me ha traído varias cosas. Que ha encontrado, y prefiere traerlas acá como otro y no venderlas, porque hay cosas que son de valor. ¡Gracias! 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 Se ha convertido como un museo, ¿no? Por lo que uno ve. Sí, algo así, algo así. El aporte es del pueblo, siempre. Y realmente se ha convertido en un punto de referencia, porque he hablado con varios que han venido a Villairis y al comentarles... Ah, sí, conozco, conozco. Además, el frente está bien ambientado, muy coqueto, muy pintoresco, ¿no? Sí, sí. No pasas apercibido. No, no, no. Quisimos mantener todo como estaba, agregando unas cositas, unos detalles, pero que quede el edificio como estaba. O sea, bueno, ya el año pasado me lo declararon patrimonio cultural y de interés turístico. Así que ya ahora no puedo tocar más nada por más que quiera. Igual no es la idea, la idea es que quede como siempre. Bueno, Gustavo, te felicitamos realmente por el emprendimiento, por la iniciativa, porque has puesto a tu comercio en el circuito turístico, digamos, por la declaración de patrimonio histórico municipal, ¿no? Así que eso es todo un logro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tuve mucho apoyo de la señorita que maneja, la señora, perdón, que maneja el turismo Campoan. Contacté y vino, le gustó muchísimo y enseguida pasó el proyecto y, bueno, me lo declararon. En un par de semanas lo declararon. Bueno, es lindo, sí, 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 sí. Bueno, es como un premio todo tu esfuerzo, ¿no? Que la comunidad reconozca, ¿no? Es un premio para el pueblo. Más allá de ser un orgullo propio, el orgullo es para el pueblo. Nos hicieron una nota de la nueva provincia porque hicimos unas charlas sobre Borges. Un amigo que es de Villa Iris, pero hace muchos años que está en Mar de Plata, profesor geólogo. Y, bueno, trajo el proyecto de dar charlas de Borges, contar cuentos referentes a Pulpería, Martín Fierro hizo. Y, bueno, ha venido gente de Cierra la Ventana, de Bordenave, de Argueira. Ha gustado mucho la idea. Así que, bueno, pensamos hacer alguna otra cosita a nivel cultural. Sirve. ¡Gracias! 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 Bueno, avisanos cuando hagas algún evento que nosotros nos venimos. Dale, dale, sería un gusto para mí. Por supuesto que sería un gusto. Hoy estuvimos cubriendo acá enfrente también una actividad que hubo con una agrupación de los Catangos, que tienen zorras, que estuvieron paseando chicos, realmente mucha gente. Sí, sí, sí. El año pasado ya lo habían hecho. Y se vio que le gustó a la gente. Y todo lo que te traslade a un tiempo de antaño, viste, es lindo. Para los chicos que no lo conocen, para la gente grande que sí lo conocía y hace mucho que no se ve, el tren y todo lo relacionado con el tren para los pueblos es una vida terrible. ¿Quién no vino a la estación a ver el tren de pasajeros, no? Bueno, yo, mi padre es ferroviario, sí, sí, sí. O sea que es un cariño muy especial que se le tiene al ferrocarril. Bueno, y vos más que estás ubicado enfrente del estacio prácticamente. Sí, sí, sí. Estás en el circuito ferroviario. Sí, 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 sí. Es un gusto que nos pudimos dar de estar cerquita de la estación. No, 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 no. Es más, estuvimos recorriendo en el barrio un montón de edificios viejos acá. ¿Equinas? Sí, el tema es que, según cuenta la historia, el pueblo sí va a ser de este lado. Ah. En los planos del pueblo, cuando se empieza a construir, la plaza estaba acá atrás, justo acá atrás del negocio. Y después, bueno, por una cuestión del ferrocarril, que dio la entrada para el otro lado, se arma el pueblo. Siempre la parte más importante de los pueblos y de las ciudades está dándole la espalda a la estación. Muchas gracias. Cuando el pueblo era fuerte, que tenía 5.000 habitantes, vivía muchísima gente. Uno de los señores que está acá también presente se ha criado de este lado del pueblo. Había muchas, muchas casitas que hoy en día desgraciadamente no están. Y sí, acá hay edificios muy antiguos. Este tiene más de 100 años. No sé bien la fecha, no la pude encontrar, pero más de 100 años tiene. Sí, no, no, esto es del siglo pasado tranquilamente. ¿Principios o fines del 19, por ahí? ¿1880, 1890, 1900, por ahí, no? Yo pienso que esto se hizo a medida que estaban haciendo el ferrocarril. ¿1910, 1912? Sí, sí. Así que, bueno. Bueno, Gustavo, nuevamente te felicitamos y ahora vamos a hacer un paneo de todas las reliquias que tenés acá dentro, porque son reliquias, ¿no? Y cuando volvamos, pasaremos a visitarte de nuevo. Es un gusto para mí, es un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos. Ya vamos terminando nuestra visita y seguramente volveremos cuando nuestro amigo Gustavo Carosio nos llame para compartir alguna actividad cultural. Si visitan Villa Iris, no dejen de pasar por la pulpería, que se van a sorprender por la cantidad de objetos antiguos que contiene, cada uno de ellos, como dijimos anteriormente, con una historia por contar. Ahora sí, amigos y amigas, me voy despidiendo, esperando que este contenido les haya gustado. Quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que vienen siguiendo nuestros videos y se han suscrito a nuestro canal. Un gran saludo, muchos éxitos y nos volveremos a encontrar en la próxima exploración. ¡Gracias!